A que no me dices, no estás callado, es porque no piensas A que no me cuentas que te pones triste cuando me dejas A que no me cuentas que si llegas tarde, tienes que dejarme A que no me dices, a que no estás doña lista en tu conciencia A que no me cuentas que no me cuentas que te pones triste cuando me dejas Y te pones un día, te pones de muerte a tu corazón A que no me cuentas que si llegas tarde, a que no te digas A que no me cuentas que te pones triste cuando me dejas Y te pones un día, te pones un día, te pones un día A que no me cuentas que cerrar la puerta es escaparme A que no me cuentas que cuando te abraza, sabes compararme A que no me cuentas que si llegas tarde, tienes que dejarme A que no me cuentas que si llegas tarde, tienes que dejarme A que no me cuentas que si llegas tarde, tienes que dejarme A que no me cuentas que sí llegas tarde, tienes que dejarme Comenzar con la fe Siempre son tus discursas Que no disculpas nada Conversan muchas absurdas Frotando tu oportunidad Quítarme la cadena Sinceramente Porque sueño tu amor Tienes al lado de mí Tienes amores amor De tu corazón y un corazón ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! Ese de mí es que empieza cuando a mí Hay necesito saber si la fiesta Es que jamás te doy la fiesta Cuéntame la verdad Es que para que me pase la tienda Me he perdido tus dedos, me quedé sin defensas Que no puedes así, que pronto llegas Pero no puedes saber que esta vez no valió la pena De tu vida en mis años, más que nunca te voy a quedar No me sigas los pasos, te voy a rendir la oportunidad Una vez más allá, que me vas conmigo No me sigas los pasos, te voy a rendir la oportunidad De mi vida no te da, pero no te arrepiento Es una que no puedes saber porque todo me voy a olvidar We won't wanna be one Plus de las Walker, we won't be one Ande,опросes voy a rendir la oportunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video